Se desata riña dentro del cerezo de Cozumel, dejando un recluso lesionado. El director de este penal, Gustavo Hernán Gómez Canul, informó que fueron los integrantes del grupo Los Chilangos quienes hace años asaltaron una joyería en la isla de Cozumel. Sí, esa fue una riña que se suscitó el día viernes a las 5 de la tarde, un interno le estaba sirviendo sus alimentos a otros dos internos y le reclamaron de que era muy poca comida que les estaba dando él y ese fue el motivo por la riña. Fueron tres personas, fueron dos que agredieron a uno que se llama Julio César Lázaro y los otros dos es Raimundo Terrones y el otro Mazaba. Mencionó que la víctima terminó con el ojo izquierdo y el labio inferior muy lastimados y que las heridas requirieron su traslado a la clínica de la Secretaría de Salud. No, nada más en el ojo izquierdo, fue lo que es el fómulo, tuvo una aberturita y lo que es en la boca del labio izquierdo inferior también tuvo un golpe. No, los otros los que agredieron tuvieron su, así conforme a lo que es el reglamento interior del penal, se les tuvo una sanción disciplinaria y los otros dos se les pasaron a un lugar a donde estén un poco más seguros. Gómez Canul agregó que el recluso agraviado fue trasladado a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común, donde presentó su denuncia contra estas personas. Puso su denuncia ante el Ministerio Público por el delito de lesiones. Pues nosotros continuamos con la misma disciplina, con el mismo orden, ahora sí que el que por ejemplo cometa algo así, conforme a lo que es ahora sí que lo disciplinario de aquí del interior del Cerezo, se les aplica y luego ya se les pone conforme a su derecho porque todos tienen sus mismos derechos. Sí, desde que yo estoy aquí en mi actual administración es la primera vez que sucede eso. Para Reporteros Sin Fronteras, informó Eider Castillo. ¡Gracias!